Se me ocurrió proponerles a ustedes, poner en consideración de ustedes algo que es quizás un poquito desentrado de lo que estrictamente está propuesto en la convocatoria. A mí me gustaría hablar no de las ciencias sociales, ni siquiera de las ciencias humanas, me gustaría hablar de las humanidades. Teniendo por humanidades lo que los antiguos humanistas designaban con la expresión república de las letras, es decir, digamos, la filosofía, la historia, la iconología, la historia del arte, la literatura, la crítica literaria. Las humanidades, nosotros tenemos facultades que son de filosofía de humanidades, facultades de humanidades, un viejo resto de una tradición antiquísima que ha sido, y quisiera comenzar por ahí, objeto de críticas muy pertinentes, muy oportunas, de distintas tradiciones. Desde, diríamos, de Foucault hasta una crítica más reciente que habla de culto a las humanidades como un culto a varones blancos muertos. Y de verdad, no obstante, a mí me gustaría insistir en la pregunta por las humanidades. La humanidad tiene que ver con la muerte, la humanidad tiene que ver con la muerte en muchísimos aspectos. Las humanidades, y diría yo la cultura, que eran medidas de un diálogo con muertos, y voy a finalizar con este concepto, pero en otro sentido también. Es decir, las humanidades han convivido, y esta es una de las críticas que podríamos hacer siempre, con situaciones de muerte. Lo estamos haciendo en este mismo momento, en el mundo nuestro que transita, y en este mismo país. Es decir, las humanidades son, como decir, transitan junto con la muerte. Hay un libro muy importante, a mi modo de ver, que fue escrito por Merro Pontín a mitad del siglo XX, traducido por el otro siglo XX, que se llamaba Humanismo y Terror. Creo que las humanidades y el humanismo han convivido y conviven con el terror. Dicho esto, me gustaría un poco, no sé, problematizar, lo que yo voy a hacer es transmitir una perplejidad, más bien, que una certeza, a partir de la imaginación de una distopia que es la de un mundo sin humanidades. ¿Qué sería un mundo sin humanidades? Al fin, sin humanidades. Porque, en efecto, o un mundo donde, lo estamos viendo en un conjunto de proyectos, incluso en la universidad, donde lo que llamamos humanidades se reducen a cumplir una función compensatoria, por llamar de alguna manera, de un desarrollismo unilateral que yo lo llamaría, jugando un poco con cierta paradoja, un progresismo reaccionario, extinto por progresismo reaccionario, una idea de progreso que lo que hace es reproducir de manera ampliada o multiplicar lo mismo, es decir, restado de cosas, que es económico, pero también que es cultural y que es social, ad infinitum. Y que acusa a conservadores, a aquellos que recurren a ciertas memorias críticas y quieren preservar de esta destrucción que se lleva por delante, que se ha puesto absolutamente todo, quieren preservar ciertas cosas que merecen persistir en la memoria de los seres humanos, cosas que los seres humanos han hecho y cuyas marcas y cuyas huellas han quedado y que consideramos valiosas y por eso las queremos, digamos, las humanidades siempre lidian y tratan con la fragilidad de los humanos, con aquello que es pasible de su desaparición, de hecho desaparece, es una lucha, si se quiere, no sé, que está perdida de antemano. Y en ese aspecto probablemente si quisiéramos seguir con el juego de palabras, las humanidades lo oponen a eso que he llamado progresismo reaccionario, diría, un conservacionismo emancipatorio. No un conservadurismo, sino un conservacionismo que considera que ese diálogo muerto, esa memoria de tradiciones culturales, entran en interlocución con ellas, tienen mucho que ver, diría más, son imprescindibles para abrir la historia, para pensar el porvenir de otra manera. Porque no hay porvenir sin ello, que el porvenir del progresismo reaccionario es un porvenir que lo que hace es eternizar el presente. Y en ese aspecto, como se dijo acá, hay una dimensión crítica de las humanidades, de las viejas humanidades, en su anacronía, hay una anacronía crítica, que yo creo que es fundamental en este momento para cualquier proyecto emancipatorio. Y en ese aspecto me parece que lo primero es que las humanidades plantean una resistencia. Una resistencia en primer lugar a un mundo sin humanidades. No es un mundo que sería, desde mi punto de vista, vivible, así pensado. Las humanidades se ocupan, de lo que dice María, un singular, que no tiene equivalencia, inequivalente, ¿no?, de objetos. Esto no es la distinción que hacían, lo que distinguieron entre ciencias sociales, o ciencias del espíritu, y ciencias naturales, ¿no? Son ideográficas, es decir, tomaban lo idios, lo que estaba singular, y hacían un trabajo sobre esa singularidad para que no desaparezca. Y la historia, y la historia de nuestro país, y la historia de la cultura en general, entregó su sentido, muchas veces, en singularidades, y esto probablemente sea una diferencia, a lo mejor, con las ciencias sociales. Es decir, las humanidades proponen una protección también de lo que es singular, de lo que es minoritario, de lo que es raro, es una forma de cuidado del mundo. Y quiero traer el nombre de Hannah Arendt, porque hoy leí en el diario que ayer se juntaron María Eugenia Vidal y Elisa Carrero en el Instituto Arendt, que no sabía que existía todavía, pero me parece esta expresión del cuidado del mundo, que viene a complementar el cuidado del mundo en el sentido ecológico, el cuidado del mundo es un conservacionismo del sentido, por decir así, para evitar su extinción, para evitar su desaparición, para preservarlo en la memoria humana. Las humanidades son, traigo otro nombre de otra filósofa, por decir así, que me gusta mucho, que es Marta Nussbaum, que escribió un libro sobre las humanidades y la democracia sin fines de lucro, se llama Mostrando que es absolutamente central para la vida democrática en la existencia de las humanidades. Ella estudia la novela Río, Mark Twain, mostrando que, digamos, cuando alguien lee una novela de aventura de un chico que por robar una hogaza de pan se pasa en las mamorras no sé cuántos años, esas señoras y señores burgueses que leen esto desarrollan la imaginación en un sentido crítico, lo que produce la literatura y la humanidad en general es evitar el idiotismo, la autoclausura, la identidad exacerbada y básicamente ponerse en el lugar del otro. Marta Nussbaum también tiene un libro muy hermoso que se llama Justicia Poética que habla de esto, es decir, las humanidades son el lugar del otro. Un mundo sin humanidades, como lo imagino, sería un mundo en el cual esa imaginación, un mundo violento, un mundo idiota, en el sentido griego, donde cada uno está encerrado en sí mismo y por lo tanto la vida democrática como ampliación de los horizontes, de las posibilidades de formas de vida y demás se vería absolutamente venguado. Yo creo que estamos en un, digamos, lo que ya ha sido dicho acá de que el proyecto neoliberal, no solamente en la Argentina, sino en general lo que estamos viendo, lo que se conoce popularmente como el Plan Bologna que es lo que se ha devorado la vieja universidad humanista europea y la ha convertido a una norteamericanización, por decir así, donde la universidad es una marca, debe competir por recursos, por estudiantes, por profesores de excelencia y demás, una especie de lucha por la subsistencia. Ese Plan Bologna, en efecto, desplaza a las humanidades ni hablar porque lo que tiene sentido, lo que tiene derecho a la existencia es aquello que es, o lo que se llama la dimensión social de cierto saber y cierta disciplina, no es lo que nosotros entendemos o entendemos, sino que es aquello que es demandado por un mercado de trabajo y por eso título por competencias y lo que no está demandado por un mercado de trabajo directamente no tiene sentido, más que como una función compensatoria comercial. En las universidades argentinas estamos viendo nosotros la introducción, incluso el ministro de Ciencias y Técnicas ha sido parte de una ceremonia que tiene que ver con los coaching de liderazgo y con los espiritismo y con todo ese tipo de cosas que lo vemos caminando en los pasillos de las universidades, hay ofertas de cursos, si hay ofertas quiere decir que alguien los consume, hay demanda y esto de hace dos años es notable como ha ido un incremento en la Universidad Pública Argentina. En ese aspecto me parece que yo creo que hay un proyecto de introducción del Plan Bologna en Argentina, el sistema de crédito, reducción del grado, introducción de las empresas, conversión de la universidad en empresas, cátedras de empresas, lo cual significa esencialmente una privatización y la introducción, por supuesto, de institutos de educación superior. Al último se me quedó un poquito de tiempo, quisiera hablar del problema de la autonomía, estamos en el centenario de la reforma, dicho sepa su tradición que puso en el centro de las humanidades. No solamente fue una experiencia, entre otras cosas, digamos, que se opuso tanto como al clericalismo, al profesionalismo, sino que habiendo tres facultades en Córdoba, que eran Medicina, Derecho e Ingeniería, un proyecto que estuvo desde el año 18 tratando de impulsarse permanente, fue la creación de una facultad de humanidades, y hablando de una universidad filosófica y una universidad socrática. Es central en el proyecto reformista de la universidad. Incluso quien más lejos llevó esto fue Julio B. González, hijo de Joaquín B. González, que en el año 1929 escribió un libro, un libro que se llama La emancipación de la universidad, que decía que la universidad no tenía que habilitar profesionalmente, no era una entidad habilitadora de profesionales, que esto tenía en ese instituto del Estado, sino que era un lugar que debía afrontar críticamente la cultura, como un laboratorio de pensamiento crítico al respecto de la cultura. Después la emancipación de la universidad y la emancipación finalmente respecto al Estado, una radicalización de la autonomía. A mí me parece que esto plantea no un conflicto entre, como decía Caroleano recién, entre ciencias humanas, humanidades, ciencias sociales, llamadas incienduras, sino un conflicto de facultades transversal a las distintas facultades, donde a mí me parece que el tema es la crítica o el pensamiento crítico. La crítica no añade nada al conocimiento. La crítica es un conjunto de preguntas que muchas veces incluso obstruyen su desarrollo normal. ¿Cuáles son? Desarrollo de un saber del saber, las condiciones del saber, para qué conocemos, para quién conocemos, con quién conocemos, quién lo puede usar al conocimiento que producimos, a quién le puede ser útil. Es decir, todo ese tipo de preguntas, que no son propiedades de los científicos sociales, de los filósofos, sino que, como digo, toda persona que trabaja con materiales, que trabaja con ideas, que trabaja con palabras, se las puede... Es lo que diferencia una ciencia crítica, generalmente una que no lo es, creo que es absolutamente fundamental para plantear esta transversalidad. En relación al... Quisiera agregar otras cosas, en relación a la ampliación de derechos que se decía recién, entre el año 84, un filósofo, Jacques Derrida, en el año 83, crea el Colegio de Filosofía, en el año 84, un seminario que se llama El Derecho a la Filosofía en Pagnes, lo cual es una expresión muy extraña, un derecho a una cosa, por definitiva, por definición universal, para todas las personas que quieran hacer uso de él. En realidad es una movida que lo organizan cuando, como está pasando, por ejemplo, hoy en Chile, y en distintas partes del mundo, hay un proyecto en el Instituto de Educación de Francia para suprimir de la currícula de las escuelas medias la materia de filosofía. Entonces, Derrida piensa, la idea de un derecho a la filosofía es una movida que es política, no solamente que es académica. A mí se me ocurrió plantear si tiene sentido la expresión de derecho a las humanidades. Un derecho a las humanidades no solamente, no responde a la pregunta cómo pueden contribuir las humanidades a un proyecto nacional, a una marcha de las cosas que esté orientada por la igualdad y demás, sino las humanidades como un bien común, como un lugar común, como un bien social, como algo, digamos, a lo cual todas las personas pueden tener acceso. porque las ideas y las humanidades en general, en la tradición, no son un bien escaso, esto es curioso, ¿no? Más se desarrolla mientras es más común, más se incrementa mientras es más común. Sin embargo, hay una sustracción que tiene que ver con un aspecto economicista, pero con otras cosas que tienen que ver con una distinción, ¿no? No todo es... Hay una cosa que... un concepto lacaniano que ha trabajado muy bien el pintor Daniel Santoro, que dice el fantasma neurótico del goce del otro, ¿no? Santoro lo dice muchas veces. Esto se debe definir de esta manera. ¿Qué es el fantasma neurótico del goce del otro? Porque el otro goza, yo ya no puedo hacerlo. Es decir, es... lo que está a la base del goce es la exclusividad. Aunque no... aunque no me afecte absolutamente nada desde el punto de vista de mi goce, que el otro se incorpore, se sume a lo que... ¿Qué podría ser con la educación esto, no? Sin embargo, hay un problema que no tiene que ver con la disputa con la renta solamente. Lo que ha pasado en Argentina no tiene que ver solamente con una... con la distribución, sino con matrices, creo yo, más profundas, porque la exclusión tiene matrices más profundas. Esto que ha trabajado Santoro me parece que es... que está muy bien. El derecho a las humanidades se puede plantear desde un punto de vista latinoamericano, ¿no? que significa... por ejemplo, yo pensaba... y lo voy a decir con cierto cuidado para... muchas gracias. Hay... plátano del castellano como lengua científica y como lengua filosófica y como lengua del saber. no de un punto de vista chauvinista, sino precisamente como la decisión de una comunidad científica, de una comunidad... para los científicos sociales es más fácil, de trabajar sobre una lengua para volverla... para poder decir ciertas cosas, para poder narrar el mundo de una cierta manera. Derecho a las humanidades. Hay una... por supuesto, las humanidades significan... si bien son relativamente desentradas de un proceso, no sirven para... sin embargo, pueden plantear su compromiso de una manera... recuerdo un diálogo entre Cristina y Ticio Escobar, que es un gran... no sé qué es... crítico de arte, un gran pensador, cuando fue al foro por la emancipación de la igualdad, que Cristina, en la reunión con el intelectual, le dijo, pero a ver si se despiertan, piensen, en el concepto de esto que está sucediendo. Y en Ticio se puso a hablar de la cultura guarani y de una palabra de pocora, que significa la esperanza en tiempos de adversidad, y fue un diálogo extraordinario. Lo último que quisiera decir, porque ya me quedo sin... respecto de la necesidad en un proyecto nacional de una memoria que no se aplica inmediatamente, que no puede ser, ¿cómo decir?, movilizada con un fin estricto, sino que simplemente es necesaria para un proyecto nacional, para un proyecto universalismo, un proyecto de universalismo latinoamericano o argentino, porque si no sería más pobre. Yo recordaba una carta, y con esto quisiera cerrar, de alguien que escribió quizás el manifiesto más importante de un proyecto nacional, nada más que hace 500 años, que se llamó Nicolás Maquiavelo. el príncipe es eso. Digamos, un manifiesto nacionalista, si se quiere también, pero cuando es que el mismo año que lo escribe, en 1513, estaba confinado por los Medici en una prisión, en un pueblo, en realidad, pero no podía salir de ahí. Entonces Maquiavelo le cuenta a su amigo que está escribiendo el príncipe, pero le cuenta cuál es su rutina. Maquiavelo dice a la mañana me levanto temprano, me camino, hablo con los leñadores, con los peregrinos, les pregunto por las cuestiones, veo cómo piensan, cómo razones, por cómo, en la taberna, ahí veo con qué facilidad surge la pendencia y el conflicto humano, pueden las cartas, a veces terminan con armas, y así me paso la mañana entre los hombres de pueblo, hombres y mujeres de pueblo. Y cuando llega la tarde me saco esa ropa e ingreso a la biblioteca, donde los mejores espíritus de todos los tiempos, y de todos los lugares me hablan a mí, entro en interlocución con ellos y ya no tengo la muerte, no tengo la enfermedad, no tengo la soledad, no tengo la tristeza. Bueno, yo creo que este es el método de trabajo de Maquiavelo, esta encrucijada entre la experiencia y por así decir la biblioteca, es decir, lo que tenemos que hacer respecto a lo que tenemos delante y por otra parte no perder esa dimensión de una memoria que excede la coyuntura, ese método de trabajo perfectamente podemos adoptarlo en un proyecto nacional que no quiera que no desee prescindir de lo que no es inmediatamente útil, es decir, de los monedas. Muchas gracias. Gracias. Aplausos.